Con la presencia de Roberto Castellanos, presidente de la Asociación de Fútbol del Estado de Oaxaca, Gerardo Meléndez Matías, director de Cultura Física y Deporte de la UAPCO, así como Karina Robledo, entrenadora de la selección de la Máxima Casa de Estudios, fue presentada la Copa Telmo Excel en su etapa estatal, de la cual la UAPCO será sede en la categoría femenil. El torneo se pondrá en marcha el próximo viernes 14 de octubre, con la inauguración, que se realizará en punto en las 19 horas, en la explanada de la rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El director de Cultura Física y Deporte nos cuenta más acerca del evento. Gerardo Isabel dice que la UAPCO se convierte como sede de la Copa Telmo Excel. Así es, Yair, para mí es un gran gusto el poder el día de hoy presentar que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a través de la dirección de Cultura Física y Deporte, que está a mi cargo, ser organizadores de este gran torneo que es la Copa Telmo Excel en su etapa estatal y en su rama femenil. ¿Qué día se realizará y cuántos equipos estarán participando? Se realizará el día 14 de octubre, estaremos recibiendo a los 16 equipos, el cual el comité organizador también a cargo del profesor Roberto Castellano estará haciendo entrega de los uniformes a estos 16 equipos. El día 15, sábado, estaremos iniciando los partidos a partir de las 8 de la mañana en su primera etapa y posteriormente en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo y en el Polideportivo. Y el día domingo 15, las semifinales y finales, será en nuestro estadio Manuel Cabrera Carrasquedo. El sábado 15 y domingo 16 de octubre se realizarán los partidos en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, así como en el Polideportivo Beniciano Carranza. En el evento participarán 16 equipos, Arrasola Lobitas, Delfines San Jacinto, Huatulco, Guautla, Matías Romero, Río Grande, Salina Cruz, Tamazulapanmije, Tehuantepec, Lagiaco, Tuxtepet, Huapco, Unión, Unión Hidalgo, Uxpanapa y Jujocotlán. Se formarán 4 grupos de 4 equipos cada uno y pasarán a las semifinales quienes acumulen más puntos. El ganador estatal acudirá en noviembre a Querétaro de la etapa nacional y en caso de ganar, obtendrá algún viaje a una playa paradisíaca. Con imágenes de Omar Pérez para MDM Deportes, Jair Toledón.